Avanzamos con este programa, agradecemos ya su presencia a Inti, Inti Gronenberg. Habíamos conversado hace un par de semanas, bienvenido a Huambra Medio Comunitario. Te saluda Jorge Cano, Gabriela Peralta y Verónica Calopiña. Primero, confirmar que te encuentres escuchándonos. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, estimado Inti. Bueno, lo primero que quisiéramos justamente conocer es ¿Qué es lo que sucedió con su candidatura, la aceptación y esta decisión, tanto del CNE como del Tribunal Contencioso? Claro que sí. Bueno, nosotros presentamos nuestra candidatura primero a la Junta Provincial. Una vez que la Junta Provincial decidió no calificar de forma injusta mi candidatura, interpretando la ley orgánica electoral, incluso en contra de las normas electorales, pasamos a hacer una impugnación hacia el CNE, que era la segunda instancia que da la ley orgánica electoral. Nosotros argumentamos con la impugnación los errores que encontramos en el documento de la Junta Provincial, entre ellos la mala interpretación del artículo 95 de la ley orgánica electoral, que contrapone un principio que se encuentra en la misma ley, que es del artículo 9, que incluso dice, y lo voy a leer literal, en caso de duda de la aplicación de esta ley, se interpretará en el sentido que más favorezca el cumplimiento de los derechos de participación, a respetar la voluntad popular y a la validez, perdón, de votaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso cuando hay interpretaciones en temas electorales, lo que la ley impone es que se dé una interpretación justamente tratando de dar el beneficio de participación. Nosotros colocamos justamente nuestras pruebas de descargo y demás, desafortunadamente, por temas políticos y por lo podrido que se encuentra el sistema, y hay que ser muy realistas, lo que hacen es simplemente negar nuestro recurso de impugnación, poniendo en una situación compleja una candidatura, porque el siguiente nivel sería el Tribunal Contencioso Electoral, pero eso tiene tiempos, estamos hablando de por lo menos tres semanas, en los cuales, mientras las otras precandidaturas siguen avanzando, o precampañas, perdón, y las candidaturas que han sido calificadas, nosotros todavía tendríamos que estar defendiéndonos en algo que en realidad dudamos, dudamos si es que en realidad los organismos electorales tienen la capacidad de poder interpretar las cosas de forma adecuada o simplemente juegan intereses políticos. Le saluda Gabriela Peralta, Inti. Sabemos bien que ya usted ha decidido no apelar como tal a la resolución de la Junta, ¿no? En ese sentido, ¿cómo afecta esto, esta salida de Inti, de la candidatura como tal, a la izquierda democrática? Bueno, es una afectación grave la forma como interpreta la Junta Provincial en un informe espurio, donde incluso no toman en cuenta nuestras pruebas, las que presentamos. Luego el CNE también hace caso omiso a lo que nosotros presentamos. Interpretan mal el artículo 95, en el cual, les doy un ejemplo, dice lo siguiente, dice vivir de forma ininterrumpida los dos últimos años previos de la inscripción de candidatura, punto y coma, constar en el registro electoral y haber sufragado en el mismo. Ahí voy a puntualizar algo que no había comentado antes. En tiempo pasado, vemos que dice haber vivido de forma ininterrumpida, haber sufragado, eso sí se encuentra en términos pasados, uno puede hablar de una temporalidad, pero no con el término constar en el registro electoral, que incluso está separado por un punto y coma. Entonces, de eso, ellos interpretan como que uno debería haber estado registrado en el padrón electoral durante las elecciones pasadas, conectando con la idea pasada de haber sufragado. Esa es una interpretación antojadiza, que justamente demuestra que simplemente lo que quisieron es bajarse la candidatura, candidatura de una persona nueva que no tiene rabo de paja, que se ha dedicado a trabajar durante varios años para proponer un plan a la ciudad y al país, que la ciudad se pierde, y eso es lo que a nosotros nos entristece, ¿no? No hacen caso al artículo 3 del reglamento, donde dice incluso, voy a leer literal, las personas que no hubieren sufragado podrán presentar los documentos que justifiquen su omisión, según, de conformidad con el artículo 292. Esta parte del artículo en la resolución del CNE ni siquiera la ponen, ponen solo tres puntos suspensivos, y eso sí estaba en la Junta Provincial. Eso nos pone a pensar, hace dar cuenta justamente de que la decisión es una decisión injusta, es una decisión adaptada justamente a afectar una candidatura. Ahora, la izquierda democrática, lo que hemos decidido ellos, conjunto con el candidato, en este caso mi persona, yo no estoy afiliado a la izquierda democrática, que lo mejor que se puede hacer en este momento para que no se quede la ciudad sin una opción de centro izquierda, sea que se busque un candidato que pueda representarle al partido en esta lida electoral, ¿no? Entonces, ellos están justamente en ese proceso para poder escoger una persona de mi parte, y yo he decidido no continuar justamente porque no confío, soy muy sincero, no confío yo en los organismos electorales, más aún viendo estas interpretaciones antojadizas que van en contra de la ley y de la Constitución. A ver, si entiendo bien, entonces, ¿la izquierda democrática presentará candidato para la alcaldía de Quito en este proceso justamente luego de no continuar usted con las impugnaciones al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral? ¿La izquierda democrática está en la capacidad de presentar candidato propio? Sí, está en su derecho, está en su derecho constitucional. Entonces, ellos van a intentar justamente presentar una candidata a candidato. Tienen que tomar en cuenta los tiempos justamente que les va a dar el Consejo Nacional Electoral. Se ha venido trabajando en el partido, según tengo entendido, desde el fin de semana. Nosotros estuvimos conversando justamente con el partido para tomar una decisión. Y lo que nos da pena es justamente el plan que se había generado, que era un plan bastante técnico. Más de 40 expertos a nivel nacional e internacional generaron esta propuesta que nosotros le hemos llamado brújula del progreso ciudadano. ¿Qué esperamos tener conversaciones con quien sea escogido dentro de la izquierda democrática para poderle hacer llegar el plan? En caso de que no hayan coincidencias, también exploraremos la posibilidad de hacer llegar el plan a otras candidaturas, porque no queremos que la ciudad se quede sin un plan específico de desarrollo. que le da la oportunidad a Quito a subirse en las lógicas modernas de combate al cambio climático. Y eso es lo que quizás más da de los candidatos. Lo que a nosotros nos preocupa es la falta de rumbo que tiene la ciudad y el país, sobre todo en un momento en el cual estamos en esta transición ecológica a nivel internacional que puede dar recursos, una cantidad importantísima, a los países del desarrollo que entiendan justamente la transición que se está dando a nivel internacional. Nosotros presentamos solo para darles una idea al Ministerio de Ambiente el año pasado, un estudio hecho por una institución canadiense sobre el mercado voluntario de carbono. Y esto nos hace dar cuenta de que el potencial del país en este ítem en particular es el 17% del PIB. Eso es lo que nosotros podríamos generar. ¿Y qué es el mercado voluntario de carbono? Es básicamente empresa, sobre todo a nivel europeo, pagándole al país y a su gente por plantar árboles, por reforestar. No les vendemos tierra, no les vendemos los árboles, no les vendemos los productos que se puedan generar de los árboles, no les vendemos del oxígeno. Lo que hacemos es darle un bono por el carbono que estos árboles están generando. Y ese es un potencial enorme y con esto termino porque es importantísimo. Es una oportunidad que el Ecuador se está perdiendo, pero nuestros vecinos no. y hay muchas personas que creemos que esto puede generar una nueva ola de progreso en el país y el país no lo está haciendo por falta de visión de sus políticos. Ahora, si bien entiendo entonces y la izquierda democrática buscará una candidatura propia, pero se descarta tal vez una alianza con los candidatos que ya están de alguna manera aceptados. Eso sería una muy buena pregunta para hacerla con la al partido. Yo entendería que al momento eso va a ser difícil sinceramente porque se tienen candidaturas a concejalías que van a buscar justamente tener un proyecto apuntalado en un candidato o candidata a la alcaldía de Quito, lo cual yo creo que dificultaría. Hubo una experiencia anterior que tengo entendido que no fue tan satisfactoria ni se trabajó tan bien cuando en la candidatura del 2019 se tuvo dos listas de concejales y se tuvo solo una candidatura de alcaldía y no funcionó bien. Entonces, por esa experiencia tengo entendido de que lo que va a buscar el partido justamente es tratar de buscar un candidato propio. Ojalá que pueda representar los planes que nosotros hemos venido generando de forma independiente. Nosotros tenemos la apertura justamente para presentar el plan dependiendo de la candidata o candidata que sea escogido por la izquierda democrática. Inti, si bien sabemos como tal ya no se dio la postulación como tal para la alcaldía de este 2023, tal vez usted apuntaría para las próximas elecciones presidenciales. lo que me preocupa más de las candidaturas y eso creo que es una nueva forma de ver la política es que necesitamos ponerle planes a la ciudad y al país, planes reales de desarrollo. Creo que hay que debatir justamente qué es lo que buscamos como ciudad y como país, qué es el futuro para los ecuatorianos, porque si no empezamos a planificar y empezamos a poner propuestas de desarrollo, nos va a seguir pasando lo que nos sucede, que seguimos sin rumbo y el poco rumbo que se genera es simplemente los conflictos entre políticos. Esta experiencia electoral me ha hecho darme cuenta de que el sistema está podrido y hay que decirlo tal cual. Por eso es todo lo que nos está sucediendo como sociedad al Ecuador. Entonces, es necesario que los jóvenes empecemos a tratar de identificar causa raíz que es totalmente distinto a satanizarle a alguien que piensa diferente que es lo que está sucediendo y tratar de buscar lógicas de desarrollo. Yo temo que el Ecuador se pierda esta oportunidad que estoy comentando, siendo parte de la región más megadiversa a nivel internacional o que es Latinoamérica, el país que más está perdiendo oportunidades es el Ecuador porque no tiene un rumbo en estas nuevas lógicas de transición. Entonces, necesitamos darle un plan, necesitamos darle un rumbo al país independiente de los candidatos. los candidatos o candidatas no son mesías, tienen un conocimiento limitado como cualquier ser humano, se necesitan proyectos colectivos que justamente la candidata o el candidato lo que sepan es representar, más allá de ser una persona que llegue con este rol de mesías, ese tipo de lógicas tienen que terminar porque no son ciertas. Lo cierto es tener un plan estructurado de desarrollo y que debatamos qué es lo correcto, si es la hiperconcentración que ha propuesto el progresismo durante varios años o el no estado de la teoría libertaria que nos está gobernando o existen modelos adicionales como la desconcentración, la descentralización, la reestructuración inteligente del Estado. Eso es lo que hay que debatir. ¿Qué es lo que nos conviene como ciudad o país? Y de acuerdo a eso, buscar planes de desarrollo independiente de las personas. Las personas son efímeras y tienen limitaciones. Justamente, acá en el... Sí, disculpa por interrumpirte, justamente, me parece interesante esta parte que pones y llevándolo hacia la candidatura que presentaron desde Izquierda Democrática, ¿cuánto pudo permear el plan de gobierno de Inti Gronenberg, de su equipo de trabajo hacia los planes de gobierno de la Izquierda Democrática? Porque un antecedente justamente en esta disputa entre la figura anteriormente presidencial con Javier Herbas, la Izquierda Democrática con sus planes de gobierno, ¿cuánto pudo permear el pensamiento y el plan de trabajo de Inti Gronenberg, ahora que están buscando una nueva candidatura, para que continúen esos planes de trabajo hacia estas nuevas elecciones? Aún no se ha logrado eso. Nosotros presentamos el plan apenas dentro del partido hace un par de semanas, porque en lugar de estar haciendo proselitismo como lo están haciendo las otras candidaturas, nosotros nos dedicamos a trabajar un plan. Entonces, el plan se encuentra listo, de hecho, lo pueden bajar en mi página web Groninti con Y al final punto com, en la pestaña de la brújula, porque es un plan que ya viene trabajándose, de hecho, desde el 2015. Nos hemos reunido un grupo de académicos, de investigadores ecuatorianos que viven acá en el país y a nivel internacional, justamente pensando en qué le ofrecemos al país y a la ciudad para poder desarrollarse. Entonces, nosotros le hemos llamado este plan de la brújula en este tiempo, en este año, en función de haber ganado la precandidatura, pero es un plan que nosotros lo venimos trabajando para todo el país desde el 2015, de hecho. Entonces, es una propuesta distinta y diferente que lo que busca es el debate de lo que estamos conversando. ¿Qué es el Ecuador del 2030? ¿Cómo queremos que sea el Ecuador? Es un Ecuador con minería cerca de zonas pobladas, cerca de puentes de agua y si no es ese el futuro del país que generalmente apuntan ahora las lógicas extractivistas de todos los gobiernos que han venido, ¿qué es el Ecuador? ¿Cómo nosotros vamos a obtener recursos para poder dar fuentes de empleo? Porque la lógica extractivista no está funcionando. Seguimos en esa lógica y tenemos, por ejemplo, en Quito la mayor tasa de desempleo a nivel nacional. Seguimos siendo un país en el cual 2.7 millones de personas padecen hambre teniendo una matriz productiva de agricultura. Entonces, es un país que tiene muchas necesidades de ser resueltas, que tienen que ser resueltas justamente con información, con datos, con evidencia y con académicos y expertos que puedan proponer soluciones en función de su línea de conocimiento. Entonces, no ha habido todavía esa oportunidad, justamente eso es lo que se iba a trabajar, pero hay una total apertura de mi equipo y mi persona para poder hacer los acercamientos con la candidatura que tenga el partido. eso sí si es que no tiene rabo de paja y eso lo hemos puesto muy claro nosotros. Si son personas honestas, encantados de conversar, nosotros conversamos con todo el mundo de cualquier ideología, lo que no hacemos es conversar con corruptos. Eso sí es línea roja para mi equipo y mi persona. Entonces, apertura y en caso de que no se dé, por a o b circunstancias, también la candidata o candidato tendrá la oportunidad quizás de tener propuestas propias que se hayan desarrollado, entonces nosotros buscaremos acercamientos con líneas ideológicas de izquierda justamente para tratar de que el plan no se quede solamente en un proyecto, sino que sea una oportunidad para la ciudad y para el país. Por lo que comento, esta lógica de desarrollo que se está dando en la actualidad que tiene que ver con la sostenibilidad es una oportunidad para los países en desarrollo megadiversos como el Ecuador. El problema es que si no nos subimos a tiempo en esa ola de desarrollo, nos vamos a quedar y nos va a tomar décadas hasta que una lógica de estas características vuelva a aparecer. Estimado Inti, muchísimas gracias por esta entrevista, nos gustaría seguir profundizando en estas propuestas, pensando justamente en este otro modelo de ciudad, pero además yo me quedo preocupada por, digamos, estas críticas sobre el sistema electoral ecuatoriano porque no es la primera vez venimos, también unas elecciones presidenciales en las que hubieron muchas críticas, hubo muchas críticas sobre todo lo que fue la forma, digamos, de aceptación también de los candidatos en su momento, preocupados también porque el tribunal y el Consejo Nacional Electoral llevarán una consulta ambiental de lo que justamente mencionaba, preocupación en definitiva. Sin duda, yo no confío en el sistema electoral, es un reflejo de qué tan podría estar el sistema a nivel nacional, lo digo claramente. Muchísimas gracias, Inti, por esta entrevista y quedamos pendientes para una próxima oportunidad, seguir analizando estos temas, como decimos, que preocupan o que deberían estar preocupando sobre todo lo que tiene que ver con la ciudad, estos planes de desarrollo y también de, si se quiere, de nuevos cambios, de nuevos aires a la ciudad de Quito.